Gracias. Buenas noches a todos. Me han dicho que mi discurso es un poquito más largo de lo normal, pero voy a ver si lo soy capaz de resumir. Bienvenidos. Es un inmenso placer para mí, como anfitrión esta noche, poder dar la bienvenida a este acto a sus altezas reales. Los príncipes de Asturias y Viena, don Felipe y doña Leticia, bienvenidos. Y muchas gracias de corazón por vuestro apoyo constante a los jóvenes empresarios, apoyo que siempre sus altezas han manifestado no solo con su presencia y palabras, sino con sus hechos. Muchas gracias. Autoridades, excelentísimo presidente don Miguel Sanz, excelentísima ministra doña Rosa Aguilar, alcaldesa doña Yolanda Barcina, excelentísimo señor don anzobispo de Pamplona, excelentísimos rectores de las universidades, excelentísimo comandante general del ejército en Navarra, consejeros, concejales, presidente de CEAGE don David Zalba, al cual aprovecho para agradecer su apoyo y el de su comité en el empeño de que Navarra hoy acoja este célebre acto, presidentes y amigos del resto de asociaciones de jóvenes empresarios, finalistas, premiados en definitiva a todos amigos. Solo dispongo de tres minutos y ya ha pasado uno. Es realmente poco tiempo para todo lo que me gustaría hoy decir y expresar ante esta excelentísima audiencia. Pero lo que sí me gustaría es que el mensaje que se encuentra dentro de estas palabras quede claro. Un mensaje contundente de fuerza y positivismo. Por tanto, probaré ser breve pero intenso. Hoy celebramos algo que en este país deberíamos hacer más a menudo, premiar y reconocer el esfuerzo y la trayectoria de miles de pequeños y medianos empresarios, representados hoy por los finalistas y premiados en esta décimo segunda edición del Premio Nacional. Es algo, como digo, que habría que hacer todos los días. Todos los días porque hoy ser empresario es fácil y difícil al mismo tiempo. Porque si ya lo era antes de la crisis, ahora lo es más. Ahora los empresarios que hoy se merecen nuestro reconocimiento y admiración son héroes. Héroes como los de los cómics. Héroes que salvan con sudor y esfuerzo miles de puestos de trabajo porque creen en sí mismos, porque creen en la sociedad, porque creen en su proyecto. Y lejos de pensar en la crisis, que por cierto es una palabra que ya debería desaparecer del diccionario de la Real Academia, la afrontan y envisten, si se me permite la palabra, con ilusión, innovación, ideas y revolución. Revolución que ahora es más necesaria que nunca, entendida en el buen sentido de la palabra, claro está. Revolución de la sociedad civil, protagonista por méritos propios y por algún demérito de algunos. Protagonista indiscutible, como decía, del presente y futuro de este país. Por lo tanto, mis primeras palabras son de enhorabuena y de ánimo para todos aquellos que desde la sociedad civil ahora se empeñan en emprender y triunfan o fracasan, pero que con su ejemplo y esfuerzo son una trayectoria a seguir por miles de jóvenes. Enhorabuena, evidentemente, a los finalistas y a los premiados. Señores, ya es la hora de los jóvenes empresarios, como reza nuestro eslogan de esta noche. Y lo digo bien alto porque es una obviedad, es una realidad. Miren a su alrededor. Es más, ya es la hora de los empresarios con mayúsculas. De todos los empresarios, sí. Pero de los jóvenes, porque son los que estarán soportando en un futuro a este país. Pero ya es un adverbio que denota inmediatez y que además no solo debemos de decir, sino hacer. Hacer nosotros, sí. Nosotros, los que hoy estamos aquí. Hacer las administraciones también. Hacer los sindicatos. Hacer la sociedad civil. Hacer ya todos. Nosotros, los jóvenes, estamos dispuestos a ello. Somos valientes y luchadores. Tenemos muy buenas ideas y proyectos. Estamos mejor formados que nunca. Y tenemos todo el mundo por delante para darle un tremendo mordisco a la vida, para ilusionarnos entre todos, para confiar en este gran país. Todos estamos sufriendo los problemas del día a día que en ocasiones no nos permite una visión no ya a largo plazo, sino ni siquiera a medio o a corto plazo. Pero detrás de estos problemas, créanme, el sol sale todos los días. Nuestro deber es mirarlo de frente y no escondernos detrás. Estamos y vivimos en un gran país. Nos lo tenemos que creer. Contamos con grandes y talentosos jóvenes que se han puesto el mundo por montera y triunfan. Hagámoslo todos. Las oportunidades están ahí, en la calle, en frente, muy cerca. Pensemos y soñemos todos los días. Ahora tenemos que cambiar. Nuestra actitud debe de cambiar. Sé que es difícil. Sé que el desánimo a veces se apodera de nosotros, pero frente a él, la mente y el ser humano es capaz de grandes proezas, de grandes cambios, de grandes logros, como el que nuestro país alcanzó en estos últimos 30 o 40 años. Miremos atrás y miremos al futuro al mismo tiempo. Y pensemos en positivo. Sobre todo, pensemos y transmitamos todos los días mensajes en positivo. Despejemos nuestras mentes para reflexionar y coger carrerilla y transformemos este país de nuevo entre todos. Este es el gran reto, señores. Y yo estoy seguro, viendo a los finalistas de esta noche, que somos capaces de esto y de más. Ellos lo son. Todos lo somos. Y entre todos conseguiremos que alcanzar la realidad de un país más productivo, más competitivo, más formado, basado en los principios y valores del respeto, la libertad, el trabajo y el esfuerzo. Entre todos conseguiremos ver la España alegre del sol. Este sol que tanto nos da a todos, un país unido y fuerte, y para ello soplemos todos fuerte y visionemos un horizonte despejado y claro en donde las oportunidades y las fortalezas sean lo único que tengamos presente. Olvidémonos ya de las debilidades y amenazas. Ya las conocemos. Llevamos tres años conviviendo con ellas. Basta ya. Basta ya de crisis. Basta ya de poscrisis. Hablemos de futuro y de ilusiones. Preguntemos a los niños. Seamos de vez en cuando niños y dejémonos llevar por la expectativa, la ilusión, la sorpresa y los sueños. Señores, que no nos quiten los sueños. Nadie nos los puede arrebatar. Convirtamos un sueño en realidad, mediante el trabajo y la valentía, la altura de miras y la honestidad. Todos somos iguales. A todos nos interesa lo mismo. Pensemos en ello y convencemos una vez por todas a trabajar en positivo, a levantarnos todos los días pensando en que hoy es el día. Hoy es el día en el cual yo voy a crear mi empresa, mi sueño. Sé que estas palabras pueden pecar de positivismo y mensaje. Sé que algunos pensarán que son palabras sin contenido y vacías, pero también sé que ya ha llegado el momento de transmitir optimismo y confianza en nosotros mismos. Yo hoy lo estoy haciendo. Yo hoy me estoy motivando. Dejo a otros la difícil tarea de tomar las medidas necesarias para que los dichosos mercados, entre comillas, se porten bien. Lo nuestro es trabajar y crear. No nos pidan más. Me gustaría decir unas buenas palabras sobre mi tierra, Navarra. Aunque también tengo algún origen alemán, pero eso es ahora otra historia. Navarra es tierra de emprendedores. Lo ha sido siempre. Los emprendedores en Navarra siempre hemos contado con el apoyo privado y público necesario para desarrollar nuestros proyectos y empresas. Un ejemplo de ello es el constante empeño y he decidido esto con gran acierto en desarrollar proyectos y líneas que empujan al emprendedor y al inversor a crear empresa. Y de eso se trata precisamente, de crear empresa y con ello empleo. Y en esta comunidad esto lo sabemos hacer. No hay más que mirar los números. Pero lo sabemos hacer o lo hacemos no porque nos ayuden o porque nos den subvenciones, que está bien. Lo hacemos porque queremos, porque es nuestra elección, porque nos han educado en esta forma desde pequeños, porque lo hemos visto en nuestra casa, porque creemos que aportar a la sociedad valor mejora nuestras vidas. Lo creemos de verdad, porque nos gusta ver a los de nuestro alrededor crecer, porque nos gusta que nuestra tierra sea mejor, nos gusta que el ser humano sea mejor. Por eso los empresarios crecemos y nos esforzamos. No se equivoquen. No es solo por el dinero, no. Y los que así lo piensan no conocen bien a un empresario, conocerán solo parte de la realidad. Pero que no saben que aquel empresario que ahora hipoteca toda su vida para salir adelante no lo hace por dinero, sino por buscar una viabilidad a los puestos de trabajo que tiene. Hablemos de él también y de su historia. Y cuando la conozcamos bien, sí podremos hablar. Nuestra tierra hoy está orgullosa de acoger un evento de estas dimensiones. Lo estamos porque somos emprendedores y empresarios, porque creemos en el emprendedor, porque le apoyamos y porque sabemos que es una pieza fundamental, sino vital, en el puzle del crecimiento económico. En este camino, nuestra asociación está presente y lo estará siempre, participando activamente, aportando valor e ideas, aportando juventud y futuro. Nuestro plan moderna, y me refiero al del Gobierno de Navarra, que está impulsado por la iniciativa público-privada, hoy en España es un ejemplo a seguir. Cuenten con la Asociación de Jóvenes Empresarios para obtener de este ahora plan el mejor rendimiento y realidad de futuro para esta comunidad. Ya voy terminando. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los que han hecho posible la celebración de este evento en Navarra. A nuestro Gobierno, a los potrecinadores, al patrono del evento y, especialmente, a algunos jóvenes empresarios que han apoyado el acto. A Caja Navarra por su voluntaria y su actitud en favor del crecimiento empresarial. También agradecer, claro está, a todo el staff de Aje Navarra y de Caja, al cual me permito pedir un aplauso, aunque no sé si es protocolario, y que se lo demos ahora mismo. A mi Junta Directiva, al Comité, como decía, gracias a todos ellos, el día ha llegado ya y no ha pasado prácticamente nada. Uf, dirían algunos. Ahora ya todos tranquilos y en esa tranquilidad procuremos disfrutar de una velada realmente emocionante. Finalmente termino agradeciendo de nuevo la presencia de sus Altezas Reales. Su presencia y compañeros supone para mí, para Aje y Caja y todo el colectivo empresarial un altísimo honor. Altezas, no les quepa ninguna duda de que hoy, aquí, entre nosotros se encuentra el presente y futuro prometedor de este país, de que aquí hoy hay mucha fuerza, mucha ilusión y que frente a las adversidades todos nos empeñaremos en ver el sol todos los días, de frente, y de que este sol, que nos da la vida a todos por igual, sea testigo una y otra vez del éxito y fracaso de miles de empresarios, pero que en todo caso siempre seguirá alumbrando con su calor y fuerza a todos aquellos que se arriesgan y creen en la empresa. El mundo está ahí, en nuestra mano. Vayamos a por él. Me van a permitir, ya para finalizar por segunda vez, repito una célebre frase acuñada en la campaña electoral más mediática de los últimos tiempos que he estado pensando si decirla o no porque no sabía si era una cursilada, pero como al final copiamos bastante a los americanos, me apetecía decir y la voy a decir. Yes, we can. Bueno, como decía, siempre acabamos copiando a los americanos y por si alguno no tiene claro todavía lo del modelo bilingüe castellano-inglés significa si podemos, si, si podemos, si lo haremos, si lo conseguiremos, si somos capaces, si somos los mejores. Aquí están los mejores. Mucho ánimo, por tanto, a todos, mucha fuerza y suerte y recordar a la mañana cuando uno se levanta tiene que pensar. Hoy es el mejor día. Hoy voy a crear mi próximo proyecto. Gracias por vuestra presencia y atención. Muy buenas noches y buena velada. Altezas, gracias.